Paola, eres muy bella, tu belleza te ha ayudado para hacer ese camino un poco más fácil de lo difícil y complicado que es en la música? No pues gracias por el piropo porque no me coincidieron pues así, wow, no creo que soy una mujer como muy tranquila, si soy muy vanidosa y me gusta como sentirme y verme bien, pero digamos que yo creo que en ocasiones a veces que te veas de pronto llamativa o que seas una mujer bella como dices tú, a veces si era un poquito complicado porque suelen de pronto a pensar o a sentir o a decir como que, ah, si tiene como una medio pintica pero no canta, entonces es como luchar de pronto como con eso, que vean que en realidad lo que hay en ti es talento más allá de si hay o no hay belleza. Paola, cirugías, contémosle un poquito a la gente porque usted tiene algo de vanidosa. Claro y yo no soy egoísta y no me da pena ni me da rabia contar, obviamente pues tengo los senos, tengo la cirugía de nariz y me hice hace ya unos cuantos añitos una mini lipo aquí en la cintura. ¿Has sido víctima del machismo? ¿Que te hayan cerrado de pronto las puertas? Sí, pero como he sido tan terca, me cierran acá y toco acá y la verdad es que la pasión que tengo por la música no me impide que ese tipo de cosas pasen, yo creo que a veces cuando te cierran puertas o cuando de pronto las cosas no son tan fáciles, hacen parte de ese proceso y de ese camino que también es muy enriquecedor y es de lo que más aprendes. Y una mujer en tarima con tanto borracho, los traguitos, ¿no ha sido de pronto víctima de algo en un concierto que de pronto uno diga, pues madre, se le estaba pasando la mano a este tipo y mire, casi? Eso sí no falta. Obviamente aprovechan a veces, sobre todo en las salidas de los conciertos que se arma, de pronto la aglomeración o la gente pues que están contentas y tratamos de tomarnos las fotitos y todo y ahí es donde aprovechan de pronto agarrarle a uno lo que no deben. Ya, eso es como parte de la carrera y es parte de los momentos y bueno, casi nunca te das cuenta ni quién fue porque aprovechan ese tumulto. ¿Te consideras estrella? No, no. Soy una mujer muy tranquila, soy una mujer, la verdad es que amo la música y es más eso, amo el arte, amo la música. Sé que obviamente conlleva a la fama, a reconocimiento, a muchas cosas, pero trabajo es porque amo lo que hago, no esperando a ser una estrella ni a ser famosa. Estás felizmente comprometida, ¿no? Cuéntanos un poquito del amor. No, mi corazón vive la verdad muy tranquilo, tengo una relación muy estable, soy muy tranquila, en esa parte sí tengo la verdad el corazón bien. ¿Hijos para cuándo? Todavía no sé, no sé si vaya a tener hijos. No ha sido como mi prioridad, amo a los niños, me encantan, pero creo que me he dedicado mucho a esa parte como mujer profesional. No, 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 no Gracias por ver el video.